Música Hoy 20 de marzo nuestra santa iglesia recuerda a san daniel Los datos acerca de este santo lo sabemos por el libro de daniel en la santa biblia Pertenecía a una familia importante de Jerusalén, era inteligente, estudioso y de agradable presencia Cuando el rey Nabucodonosor invadió a Jerusalén se elevó prisionero a Babilonia junto con otros jóvenes Al darse cuenta las cualidades de este adolescente, Nabucodonosor lo hace instruir en todas las ciencias políticas y sociales de su país Los enemigos de la religión acusaron a daniel porque tres veces cada día se arrodillaba en la azotea de su casa a adorar y rezar a dios En castigo fue echado al foso donde habían leones sin comer Pero dios hizo el milagro de que los leones no lo atacaran y esto hizo que el rey creyera en el verdadero dios El joven se abstenía de tomar bebidas alcohólicas y de consumir alimentos prohibidos por la ley de Moisés Y dios en cambio le concedió una inmensa sabiduría con la cual logró escalar los más altos puestos de gobierno Hasta llegar a ser primer ministro bajo los gobiernos de Nabucodonosor, Baltasar, Darío y Ciro A su gran sabiduría, a su habilidad para gobernar y a su santidad debe el que a pesar de los cambios de gobierno Lograra conservar su cargo durante el reinado de cuatro reyes Daniel recibió de dios la gracia de revelar sueños y visiones Daniel fue un profeta tan estimado que pudo corregir a los mismos jefes de gobierno de su tiempo Y sus correcciones fueron recibidas con buena voluntad Ante el pueblo apareció siempre como un hombre iluminado por dios y de una conducta ejemplar Y como un creyente de una profunda piedad y devoción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!